¡Qué triste ser un pobre que lucha honradamente! Sin esperanza alguna de hallar su redención Yo llevo aquí una pena que lloro amargamente Y que destroza y sangra mi pobre corazón ¡Maldito dinero! Te has llevado mi alma entera ¡Maldito dinero! Por ti es ella traicionera Vive feliz como lo has querido tú Que él te compró mientras tengas juventud Amor de pobre a rico Y filio que se espuma Porque la vida es dura En su sendero real Quien por dinero vende Su vida y sus ternuras Más tarde en amarguras Tendrá que navegar Más tarde en amargura Más tarde en amargura Más tarde en amargura Más tarde en amargura Vive feliz como lo has querido tú Que él te confundí Que él te confundí Más tarde en amargura Más tarde en amargura Más tarde en amargura Jesús Tendrá Más tarde en amargura Más tarde en amargura Más tarde en amargura Más tarde en amargura